Maximino Caballero será el primer laico prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Acaba de ser nombrado para este cargo por el Papa tras dos años como secretario general. Su predecesor, el jesuita Juan Antonio Guerrero, dimitió por motivos personales. El Vaticano lanzó un comunicado agradeciendo sus servicios al conseguir poner en orden la economía. En la nota subrayan su trabajo intenso y exigente. Entre sus logros está reducir el déficit de las cuentas del Vaticano, especialmente en el periodo anterior al coronavirus. Maximino Caballero estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster de negocios y trabajó durante años en una importante compañía médica en Estados Unidos.